Y bienvenidos a este juego del mal, peligro, cosas muy raras van a aparecer Un juego de horror, un juego perturbador, deja tu like y hazlo por Boomy Porque miren, en que juego estamos Donkey School House amigo, el juego de Sonic en la escuela Te lo puedes creer compita, Boomy no se lo puede creer Así que va a dejar un like y se va a suscribir a este maravilloso canal Como todos ustedes cracks, vamos a darle a play Y vamos a ver que pasa con Sonic en la escuela Oh no Oh, es el profesor malvado Ah, va a ser un experimento malévolo Con una antena Ah, y que ha descubierto La escuela Wow School House, Sunky, School House Sunky Oh, está tocando la puerta Oh, salió Ay, pero que pex Que le grita a Simen Cerraron la puerta Es tiempo del plan B O sea, quiere intentar entrar a la escuela El profesor malvado No se permite Oh, es Robotnik Ok, ahora pudo entrar Robotnik No No puede ser amigo Ahora Ahora empieza el horror de este juego Porque Robotnik Ya está dentro Ah, y yo soy Robotnik Ah, compañero, yo pensé que era Sonic Ahora entonces soy Robotnik Y tengo que atrapar a Sonic Amigos No me lo puedo creer Tienes que dejar un like Porque eso yo no me lo esperaba Amigos, somos los malos Dice No menis No señores O algo así No hombres Bueno, no humanos tal vez Dice Voy Con una moneda compramos eso Dice Right click Para interactuar con Zunky Ah, no es Sonic Es Zunky Ah, mira, mira Es un peluche, menes Es un peluche No hagas bully Es una de las reglas primordiales, amigos No hay que hacer bullying en la escuela Y aquí está Otra regla Dice Recuerden, chicos Si ustedes les dicen que los brócolis Son como los dulces No es verdad Así que coman leche con cereal Bueno, no sé Qué cosas raras, eh Este juego es como el Baldi, ¿no? Pero muy diferente O sea, pensé que iba a ser como el Baldi Pero no Dice Aquí no está Baldi Solo Zunky Uy, justo que lo tenía en mi mente, amigos Pues vamos a investigar Tenemos que ir a encontrar a Sonic El verdadero Para atraparlo Y hacer experimentos Porque somos Robotnik Ah, mira Podemos correr también, chicos Y dice Atentos Donas arriba Quizás tengo que atrapar las donas Finish Zunky class Primero Ah, la clase de Sonic A ver Tendré que entrar, quizás No sé, chicos No me explicaron Qué tengo que hacer Tal vez tengo que hablar con Con Zunky No le había hablado, chicos Pues que nada más le hago cariño Al peluche Este es como un peluche O sea, no es el verdadero ¿Sí? Reglas de Zunky Hay que seguir las reglas Dicen No robots No robin No sé qué No bombas Y siempre con leche y cereal Vale, perfecto Sonic ama la escuela Sé como Sonic Sí, chicos A Sonic le gusta la escuela Todos tienen que ser felices en la escuela Pues nada Tal vez tengan que entrar aquí Vale Llegamos, chicos A la primera habitación Bueno, al parecer Entonces el Sonic Es como mi profesor, loco Uno, dos, tres, cuatro Están los números ¿Qué hago yo con los números? Dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete No sé, es que puedo tomar los números al parecer Ok Ah, y tengo que ponerlos ya Eh, ocho más cero Es igual a ocho Vale Tenemos que completar Las ecuaciones, amigo Perfecto Cuatro más uno Es igual cinco Obviamente, chicos Vamos, lo tenemos Lo tenemos Increíble, cracks Y dos por dos Es igual a cuatro, amigo Vale, Caldeco No se los No se olvidan las matemáticas Porque yo estuve en mi escuela Y me iba muy bien, chicos Para que vean Vamos a seguir sumando Nueve menos seis Es igual a tres Eh, seis, siete, ocho, nueve Seis Sí, sí, sí Tres, tres ¿Dónde está el tres? Ya estamos fileando Es obvio que era tres Eh, quince menos seis Obviamente Es igual a nueve Sí, a nueve, ¿verdad? Sí, creo que nueve ¿Dónde está el nueve? ¿Dónde está mi nueve? Aquí está mi nueve Vamos, chicos Que lo podemos completar Y uno más uno Es igual a dos Fácil, amigo Espérate, el dos No lo agarré Ahí estamos Es el dos Perfecto Lo completamos, ¿no? Ah, mira Ya agarramos Eh, los anillos, amigo Telerin Oye, hay un montón de posters, loco Por todas partes Canta Un concurso de cantos, chicos Espérate Eh, creo que había otra puerta Ah, sí, está por acá, chicos Ah, no, ya terminamos todo Y ahora tenemos que ir a la habitación oculta de acá, chicos Que primero se abría Entrando a las dos clases anteriores de matemáticas Entonces ahora entramos por esta... Por este lugar Hay una puerta Y vamos ya en el segundo piso ¡Wow! ¡Clase de bailes! ¿Cómo que clase de bailes? ¡Wow! ¡Cool! Aparece Sonic Man Oye, está bueno esto Está muy bueno No me esperaba Tremendo juegazo Miren, aquí está Tails Vale, pues nada Ah, que están todos los personajes aquí Estamos en el comedor, chicos O no, es la zona de baile, claramente No, concurso de batalla de bailes A ver, que en el primer piso fue Matemáticas La clase de matemáticas Y ahora gimnasia con clase de baile No me lo creo Miren, todos los personajes que están, chicos ¡Wow! ¿Qué? Está Heisenberg, amigo De Breaking Bad Están todos los personajes Los Sonics Todos, todos, chicos Está hasta Sans No me lo creo No estará... Sí, mira El personaje de Undertale Pero... Qué raro, ¿no? Vale, pues nada Creo que tengo que hacer una batalla de baile contra Tails Ahí está Ok Aquí vamos, dice ¿Qué? Usa el mouse Para las dotas de baile No me lo puedo creer Es una batalla contra Tails Batalla súper épica de baile Vale Ah, ok Tengo que darle click A esto Para poder ganar Al parecer, chicos Uy, men Después se me va a complicar Estoy seguro Pum Pim Mira, mira, mira Tremendo baile Que está haciendo el Robotnik ¿Cómo baila el Robotnik, loco? Tremendo baile del Robotnik Vamos, amigos Prendanse O sea, de verdad Que este es el peor baile Que he visto en la historia, men En serio Uy, pero ahora está girando todo Me estoy mareando, eh Uy, ahora hay que picarle al mismo tiempo, chicos Pum Oh, ¿qué pasa? Uy, ahora sí se vienen los pasos épicos, men Te lo dije, bro Vamos, ya lo tenemos, chicos Lo tenemos No podemos fallar en los pasos épicos Para poder ganarle al Tails Vamos, chicos Pam, 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 pam Eso, perfecto Mira ¿Cómo baila el Robotnik, amigo? Uy, fallé, creo Fallé, pero no importa Vamos Pum Eso ¿Podré ganar, chicos? Ganaré Mira, mira Robotnik que le pone mucho empeño, eh A su baile Está haciendo aquí los giros Uy Oh, perfecto Pum, mira Oh, cómo acabámoslo Buen trabajo Terminamos bien, amigo Perfecto Vamos a la siguiente plata Le ganamos a Tails Sí Somos los mejores bailarines del mundo Del planeta, men Arriba el Rock Pues nos vamos Deja tu like, amigo Y suscríbete Para que Dego pueda ganar La siguiente batalla Porque ya Clases de que se vienen ahora, chicos Solo tenemos tres donuts Espérate ¿No me dieron donuts aquí? Se me olvidó revisar Vale Aquí le dicen donuts A los anillos del Sonic Pero, pues nada No se vio que había Alguno de esos anillos Así que, pues Me voy Al tercer piso Con pitas Esto se pone cada vez Más interesante Uy, aquí está Todo de color Sandía Con pitas Sí, sí, sí Es color sandía Aunque hay como un verde Parece que estoy Una sandía Pues mira Oh, nos enfrentamos A Uganda Knuckles A ver Eh, espérate Dice click El botón Para obtener el Oh, el martillo Y podemos golpear Oh, lo vamos a golpear No lo puedo golpear ¿Qué dice? Remueve Uy, tiempo Ah, que es con tiempo Vale, hay que golpear Todas estas cosas Rápido, chicos Porque es con tiempo Se me está acabando El tiempo, chicos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Tenemos que derrotar a todas Vamos, que se puede, chicos Ujales Que me estoy saltando Las de acá Vamos, vamos, vamos Uy, no sé Si lo pueda lograr, chicos Hay que atrapar Bueno, destruir todos los maniquís Por ahora vamos bien Vamos a ir con los de este lado ¿Ok, chicos? Vamos, vamos, vamos Excelente, excelente Uy, no sé si lo pueda lograr Con pitas Pero si ustedes se suscriben ahora Me comprometo a conseguir la victoria Vamos, que se puede Vamos, vamos, vamos Vamos, excelente Mira, los destruimos a todos, ¿eh? Pero no sé cuántos serán Y me queda la mitad del tiempo Que hemos pasado ahora mismo Porque tenía como 60.000 de tiempo Y ahora Ya no me queda nada, ¿eh? Ya no me queda nada Uy, amigo No sé si lo logre No sé si lo logre Vamos ¿Será este el último? Uy, no Hay muchos más Y me queda muy poco tiempo, chicos Lo podría conseguir de comer El más poderoso Oh, no Aquí está lleno Ah, valimos que eso, menes Uy, no, no, no Ya, hasta aquí nada más llegamos Men, mira todo lo que hay aquí, chicos Miren todo lo que tenemos que destrozar Ya valí piso Chicos ¿Creen que lo logre? No sé si ganamos tiempo Cuando golpeamos No, me queda ya No me queda nada Uy, amigo Uy, amigo Aquí ya lo hicieron muy difícil Muy complicado, ¿eh? No sé si pueda, chicos No, no, no Ya, ya fue Pero estuvimos a punto, ¿eh? Me faltó poco Me faltó poco No, no Se me va el tiempo, amigo Se me va el tiempo ¡No! ¿Quieres probar de nuevo? Ah, loco O sea, tengo que intentarlo otra vez Porque si... Oh, no me lo puedo creer Pero no lo puedo intentar de nuevo Cliquea para obtener el martillo No, parece que no, amigo Pero mira Destruimos casi a todos No puede ser No puede ser Miren, voy a revisar lo que me quedaba Nosotros llegamos Bueno, un poco más allá, ¿eh? Pero A ver Voy a intentar golpearnos a todos estos Pero Tal vez funcione Si lo seguimos golpeando Pero ya no hay tiempo Ya no No pasó nada Ya valimos queso Mira, eso era lo último, ¿no? Y ahora nos tiramos por aquí Y ¿Volvemos al mismo punto? ¿Pero qué dices? Hemos vuelto al mismo punto Ah, pero ahora hay una puerta más allá Que no la había visto, amigos Vale, pues Eh, continuamos, supongo, ¿no? Habrá que entrar Al elevador Oh, ya entramos Robotnik ha entrado al elevador Hay un cartel de galletas Y galletas aquí Perfecto Pues a ver ¿Cuánto se tarda este elevador Con esta cancioncita, eh? La mejor cancioncita De la escuela de Robotnik Bueno, de Sonic, realmente Uy Se paró la canción Atentos, ¿eh? Estamos ahora en el piso Creo que número 4, ¿no? Ya hemos pasado 3 Eh, etapas Pero no sé Esto está cerrado ¡Desactiva! ¡Tú necesitas una llave! ¡Ja, ja, ja! Uy, ¿cómo consigo la llave, amigo? Anti-progression wall Uy, no podemos pasar No podemos pasar Ground wall Uy, ¿cuál será la correcta? ¿Cuál es la oficina? ¡Uy, la oficina del big man! No me lo puedo creer ¿Quién es este tipo? Vamos a romper esto No lo puedo romper Bueno, a ver ¿Qué me dice este tipo? Ok ¿Qué le está pasando? No sé Pero creo que Quiere que abra la puerta O la cosa De los rayos láser Él me va a dar la llave Si nos pasamos un juego De VR Ok Es un juego De realidad virtual Dice Que yo quiero comprar Queso Dice Ok ¡Yes! Yo te compro Ok No entiendo, men Dice Esta manzana luce Como no sé qué Perfecto ¡Yes! Ok Bueno, digámosle que sí a todos A ver, que pex Ya me dieron dos puntos ¡Es tiempo de zanahoria! ¡Perfecto! Dame mi dinero, señor Ok Bueno, no sé qué está pasando ¡El air fryer! ¡No! Digámosle que no Para tu casa Delusious pink Ok Ya, perfecto Digámosle que sí No sé, chicos Yo estoy ganando puntos Pero creo que estoy comprando los objetos O vendiéndoles ¿Puede ser? ¡I love corn! ¡Yes! ¡Claro que sí! Ah, tal vez tengo que aceptar Y rechazar los dulces No, bueno No sé qué estoy diciendo, chicos La verdad no entiendo nada Así que, pues nada Me llevo todo Le voy a dar a yes Y a continuar, ¿ok? Hola, soy Hammer Simone Ok, hola Por favor Mira a mi familia Merge Son de los Simpsons todos Mira a Bert ¿Qué le deformó el Bart? ¡Ment! ¿Qué le pasó a Bart? ¿Qué le pasó a Lisa? Y finalmente Maggie Ok Eso fue conocer a su familia Perfecto Y ahora quiere la dona ¿Podría tener este bagel? Yes Muchas gracias Ok ¡Ay, no! Este tipo es muy malo Dice Tú puedes presionar el botón verde ¿Cuál botón verde? Ah, presiona el botón verde Ok Pues presionamos el botón verde ¡Ay, no! ¿Qué hice? No sé si gané o perdí, chicos Pero ese era el juego El juego de decir sí o no Yo creo que perdí Porque no tenía idea de qué pasó Spam Shift Uy Amigo, no ¿Qué es esto? Creo que me equivoqué Y ahora es cuando viene lo terrorífico, ¿no? ¿Qué es esta sombra? Estoy muy asustado, chicos Saquen sus teorías Porque esto realmente no lo entiendo ¿Qué es eso? Ay, men Tengo miedo ¿What? ¿Es un diente? Tiene forma de diente, ¿no? No sé qué es esto ¡Ah! ¡Es la cara del personaje más malo del mundo! ¿Qué es esto? Ay, chicos ¿Qué es esto? Voy a tener pesadillas con este hombre ¿Es el señor de la sonrisa malvada? ¡Click para atacar! ¡Vamos, vamos! Ah, ya tengo que atacarlo Vamos, vamos, vamos Ah, está fácil, ¿eh? Está re fácil Lo tengo, lo tengo Uy, no, ahora no está fácil Nada fácil, nada fácil, chicos Uy, se mueve muy rápido ¡No! ¡Se escondió! Ay, chicos Vamos, vamos, vamos Me queda uno de vida ¡Lo matamos! ¡Ganamos el juego! ¡Guau! ¿Pero qué juego más raro lo ganamos? ¿En serio? Dame la llave Estoy impresionado Dame la llave Solo era un test Ok 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 Me tiene que dar las llaves O sea, me está diciendo Que ese fue un juego Una mentira Fue un juego de broma Que ahora empieza lo real Y tengo que conseguir Donas o algo así Treinta y seis donas El número exacto Y me va a dar las llaves Ahora sí me va a dar las llaves O sea, me está troleando Este tipo realmente Pues es por el camino de acá Para conseguir las donas esas Que son treinta y siete O algo así Leche dice aquí ¿Qué hay aquí dentro? Vale Perfecto Tengo que conseguirlas todas Uy ¿Qué están haciendo aquí, chicos? Están jugando Ah, están jugando videojuegos ¡Guau! ¡Qué bonito! Aquí tenemos Ah, mira, el tipo que limpia Cuidado, ¿eh? Siento que algo va a suceder Van a salir aquí dos tipos ¿No? Pero ya tenemos Mira Uy, aquí hay varias, ¿eh? Pero voy a entrar Uy, qué ha pasado, men Uy, qué miedo Qué miedo, chicos Pero mira Aquí conseguimos bastantes Ya, aquí no hay otro camino, ¿verdad? Vale Ya tenemos quince Nos falta la mitad Y lo tenemos, ¿eh? En teoría ¡Ay! ¡No! ¡Ha desaparecido! ¡Ha desaparecido! Qué miedo, chicos Dice something funny Algo... Ay No sé, chicos No sé qué dice Pero... Ay ¿Este tipo quién es? ¿Quién rayos es? Que me estoy asustando Porque de verdad Había algo muy raro En la otra habitación Y bueno, también el anterior ¿Qué es esto, loco? ¿Qué son estos personajes? ¿Cómo puedo subir aquí, chicos? Ah, con esto puedo saltar Vale, vale, vale Ahí agarramos No sabía que podía saltar Pero... Shido Shidori Espérate, creo que me asalté Una de esas, men Estos tipos tienen algo aquí detrás Escondido, de seguro Mira, hay un botón Testear Tengo ganas de presionar el botón ¿Lo presionamos? Gunge ¿Qué es esto? Ah, testea tu suerte Ah, ya This is a release Something game es Galeberton 13 del 12 Bueno, no sé qué querrá decir eso Pero bueno Tengo 32 de estas Uy, cuidado Cuidado con el pato Tengo 33 Y eran 36 ¿Verdad? A ver cuántas A ver, les vamos a dar las No Pues nada, son más Mira, aquí está la otra Perfecto A esta habitación no había entrado Uy 35, 36 No sé si eran 36 O 37, amigo Bueno, voy a agarrar la otra Ya está, eh 37 Ya con esto Estaríamos, ¿no? ¿Verdad? Voy a entregárselas Ay ¿Qué pasó, loco? ¿Qué pasó? Ok Ahí están las donas Ahí están las donas Lo tiramos Lo empujamos Porque me estaba trolleando Me dijo Oh, agarraste las donas moradas Y eran las rosas Así que los tiramos Lo tiramos al tipo Por la ventana Y le quitamos la llave Porque somos Robotnik Un personaje muy malévolo, chicos Y lo tiramos Nada más por la ventana Así que vamos Ya tenemos la llave Perfecto Ahora sí podemos avanzar Wow, men ¿Tendrá final este juego? No lo sé, chicos Yo voy a sacar el final Claro que sí De un club Ok Un club de diversión Oh, miren Ay ¿Qué dicen? ¿Qué están hablando, men? ¿Qué dicen? Ok En 3, 2, 1 Empieza la batalla ¡Vamos! Perfecto Perfecto Vamos, vamos, vamos Tengo que atinarle Tengo que atinarle Perfecto Perfecto Ya está, chicos Ay, no Me faltó el Es que no lo vi No lo vi, men Ay Vamos Yo le voy a apuntar A lo que vea A lo que pueda Vale, chicos Ok Ay, ay Me estoy concentrando Al máximo Me estoy concentrando Lo máximo que puedo Perfecto 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 Y según yo Hay que dispararle Esto No he leído Nada de lo que me ponen Chicos Pero hay que Tenerlo todo en hit Supongo, ¿no? O quizás esto es de práctica Voy a estar aquí todo el día Vamos, amigos Me quedan 10 segundos, ¿eh? Me quedan 10 segundos No sé qué va a suceder Pero yo He intentado darle Al máximo De estas cosas posibles Chicos En teoría Lo hemos hecho bien Ok Se acabó el tiempo ¿Qué pasó? He perdido Oh, no Creo que sacamos El peor puntaje, amigos Parece que sacamos El peor puntaje ¿O pasamos? No, no pude pasar, chicos Ah, pero mira Hay una puerta aquí oculta ¿Y esta puerta? ¿Y por qué no puedo Seguir jugando, amigos? Parece que ya no puedo, ¿eh? O sea, baliquezo Baliquezo y no puedo Abrir la puerta Pues me devuelvo Me voy para el otro lado Pero es que Ah, mira Ahora hay de estas Quizás sí pude pasar Al otro lado y Ah, sí pudimos avanzar, chicos Vale ¿Y este abejorro, amigos? Esto es para hacer carreras Es una carrera, chicos Lemon Bueno, no sé Pero hay que saltar aquí, ¿eh? Está medio complicado Porque aquí los saltos No los conozco muy bien, chicos Pero hay que conseguir el limón Perfecto Y ahora sí podemos continuar ¿Qué quiere este tipo? No sé qué quiere este tipo Pero bueno Yo voy a continuar por aquí, ¿vale? Y vamos a seguir avanzando Porque creo que estamos a punto De sacar el final definitivo De este juego, ¿eh? Estamos a punto de pasarnos El juego, bro Pero está muy raro, ¿eh? Hay que aceptarlo, chicos Es uno de los juegos más raros Que he jugado Pero está entretenido Porque cada vez avanzamos Y avanzamos Y avanzamos Y vemos cosas nuevas Mira ¿Qué es esto? ¿What? Tremendos saltos, amigo Vale, vale, vale Ay, no Ay, no Caímos Tengo que empezar Vale Hay que llegar hasta allá arriba Entonces no podemos caernos, ¿vale? Entonces vamos, vamos, vamos Sin miedo, chicos Sin miedo, sin miedo Eso, saltamos acá Después acá Vamos poco a poco, ¿ok? Vamos poco a poco Poco a poco Poco a poco Ay, no ¡No! Ok, no está tan fácil Como pensaba ¡Oh, mira! Tremenda estrategia Que hicimos, chicos Para llegar arriba, ¿no? No sé si a eso había que hacer Pero... Yo creo que no, ¿eh? Había un montón de cosas Pero el truco era ese Y pude entrar ¿What? No béisbol Hay que jugar béisbol ¿Qué está diciendo el dinosaurio, amigo? Uy Vale Pues hay que jugar a esto ¡Ah! ¿Qué? El Robotnik Me gusta hacer Robotnik Porque Chao nada más O sea, si alguien me quiere Obstaculizar el paso Lo golpea al Robotnik Y pasamos fácil ¿Qué es esto? ¡Ah, mira! ¡Esto personaje yo lo había visto, chicos! ¡Vamos, miren, miren! ¡Hagámoslo bailar! ¡Ah, se volvieron locos! ¡Ah! ¿Qué pasó, bro? ¿Qué es esto? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¡Nos volvimos locos a los tipos! Tocando el piano Ok, me largo Uy, siguen volviéndose locos ahí ¡Oh! Solo amigos, no menis Pues vamos a ver qué hay aquí No sé qué habrá Pero creo que podemos avanzar ¡Ah! Son las... Las siete almas Vamos a romperlas ¡Vamos a romper las almas! ¡Vamos a sacarlas! ¡Uy! Tails, me pilló ¿Qué dice? ¿Me voy a disculpar por esto? ¿No? Espera un minuto ¡Espera un minuto! Lo golpeó Lo golpeó Lo golpeó ¿Y ahora qué? Ganamos todas las almas, chicos Ah, las almas de Robotnik Vale, ¿qué voy a hacer yo con las almas de Robotnik? No lo tengo claro, ¿eh? Pero... Pero sacamos las almas Eran como las almas de Undertale, ¿no? Ay ¿Qué pasa ahora, chicos? Atentos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chicos? No puedo pasar aquí, ¿eh? Vale, tengo que escapar, quizás Tengo 90 segundos Tengo que irme de aquí, chicos No lo tengo claro, amigo Pero yo me voy Me largo, yo me largo, yo me largo Vámonos, vámonos, vámonos No sé por dónde me voy, pero... Es que ya no hay nadie, ¿eh? ¿Será que tengo que escapar de todo el lugar? Parece que sí, ¿eh? Porque si... A las otras partes no podía ir Mira esta puerta ¿Y esta puerta a dónde me lleva? Esta puerta era la puerta oculta de antes Vamos, chicos Tal vez aquí podamos escapar y llegar a... Algún lugar Creo que es por acá, ¿verdad? ¡Perfecto! ¡Apresúrate, Robondi! ¡Vamos, que se puede! Pero se tarda mucho esto Tenemos que salir de la escuela, quizás Porque ya obtuvimos las almas Y ahora, pues, nos vamos Pero alguien me persigue Y no sé quién me persigue ¿Sonic.exe? Apresúrate, por favor Se tarda mucho tiempo Ahí es Vale, vámonos, vámonos, vámonos Rápido, rápido Corre, 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 corre ¡Corre, Robondi! Tenemos 30 segundos 28 Podremos conseguirlo, amigos Lo podrá conseguir, Dego Esta es la zona de bailes Creo que ya estamos, ¿eh? Creo que esta es la parte principal, chicos ¿Sí o no? Uy, ¿sí o no? Sí, es la parte principal Ya está, me quedan 9 segundos, chicos Para escapar ¡Lo logramos, amigos! 5, 4, 3 ¡Escapamos! ¡Sí! Me fui con las almas ¡No me lo puedo creer! ¡Uy, lo hicimos! ¡Lo logramos! ¡Oh! ¡Sí pudo escapar Robotnik, amigos! ¡Y ahí está Tails! ¡Con Sonic! ¡Oh! ¡Destruimos toda la escuela! Con la explosión, amigo Por eso estábamos escapando ¡Ay, pobrecitos! Perdieron todo Perdieron su escuela ¿Sabes qué? ¡Tengo suficiente de esto! ¡He robado objetos coloridos Y se rompió a nuestro maldito Creo que van a construir Todo de nuevo ¿Esto iba a pasar de eso? ¡Maldita! Digo que nos estuviéramos Con ese maldito Y se rompió con su propiedad ¡Se va a vengar! ¡Tú pagarás por esto, doctor! No, no podemos ¿Qué afecta el futuro? ¿Vienen de futuros? ¿Quizás hay otro juego? ¿Eso nos quieren decir? ¿Y esos no son estos personajes? Ya no tengo claro nada, ¿eh? Oh, la historia continuará entonces Bueno, es el juego más raro de la vida Pero Robotnik se ha salido con la suya Y pudimos robar las almas Y escapar de la escuela Y hacerla explotar, chicos ¡Excelente juego! Hemos sacado el final Me ha gustado Estaba bueno, estaba entretenido Muy raro, pero muy entretenido Me ha gustado el juego de Zunky Creado por Looney Dudek Ya lo puedes ver Recuerda que si quieres descargar este juego Lo buscas así Se llama Zunky Schoolhouse A ver si te lo dejo en la descripción Si no, pues ya sabes el nombre, ¿ok? Así que eso ha sido todo Un juego muy bueno Deja tu like, suscríbete Y nos vemos en el próximo episodio Mira Bumi, ven Creo que ya llegamos al final del video Igualmente por ahí alcanzo a ver otro más Si quieres puedes darle click Y podemos ver ese video O también ahí hay un planeta En ese planeta creo que te puedes suscribir Al canal de Dego Y puedes ser un Bumi como nosotros Así que puedes ver el video O suscribirte al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!